Tan solo quiero decirte que cuando no estás a mi lado me siento mal Que extraño mucho tu sonrisa, tus besos y tus caricias y tu mirar Tú eres la primer mujer que penetrara en el fondo de mi corazón Y así como tú eres me gustas, tierna, clara, limpia y pura Como el cristal Te quiero, te amo, te extraño cada día más Y solo estando yo a tu lado me siento feliz Tus besos, tus caricias y ese falta tú eres especial Para mí tú eres la más hermosa que las demás Te quiero, te amo, te extraño cada día más Para mí tú eres la más hermosa y que las demás Tu imagen viene a mi mente Me pregunto tantas cosas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero, te quiero, te amo, te extraño cada día más Y solo estando yo a tu lado me siento feliz Tus besos, tus besos y tus caricias y ese falta tú eres especial Para mí tú eres la más hermosa que las demás Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te extraño cada día más Para mí tú eres la más hermosa que las demás Te quiero, te amo, te extraño cada día más Tus besos, tus caricias y ese falta tú eres especial Para mí tú eres la más hermosa que las demás Te quiero, te amo, te extraño cada día más